...sabe que tanto los músculos como los huesos van cambiando. Sí, dijo Margarito. Entonces lo que usted hizo... No, tampoco está viejo, no le está diciendo viejo, por favor. De ninguna manera. ¿O sea, le está diciendo viejo? No. A sus 72 años. ¡Ay! Bueno, ya quisieran muchos llegar a los 72 que tiene el señor y estar así de jovial. ¡San chulebra! Una preguntita, perdón que interrumpa Adriana, pero luego se me va la onda. Mira, ¿qué se siente, Ernesto Chavana, estar ahora del otro lado y que te estén calificando y criticando a ti? Igual de rico. Cuando tú siempre eres el que estás ahí echándole a la gente. Hay un nervio natural por una presentación en algo que no dominas porque no lo practicas. Es decir, hablar, pues practico a lo mejor la improvisación y un sinfín de cosas. Pero lo que hoy se me exigió, para el corto tiempo, por cuestiones de trabajo, que es imposible dedicarle a esto dos, tres horas diarias. Tuvimos realmente media hora para montarlo y en media hora, sin dedicarnos a esto, pudimos presentarlo así. Pero, como el maestro Tori es un genio, nos mostró algunos aspectos que el grupo lo hizo fuerte porque vimos el gusano, vimos la participación. Y les comento que a mi compañera Gina también, de que no hay nervio, que no sea natural. Si no es natural, no es nervio. Sí, cuando ya estás aquí, tienes que dar todo. Si te fracturas aquí, aquí te fracturas. Claro. Así debe de ser. Felicidades. Al Mr. Green se le está cayendo los dientes. Es la placa, es la placa. ¿Por qué?